¿Qué tal? ¿Cómo están? Es miércoles 4 de septiembre. Hoy hemos tenido una jornada meteorológica similar a la de ayer, con cielos despejados, con temperaturas que han llegado hasta los 30 o 31 grados en muchos puntos de la provincia, pero que va a ser un valor que no vamos a volver a ver en bastante tiempo, porque a partir de mañana se desploman las temperaturas, 8 o 9 grados menos, nos vamos a quedar con tan solo 23 o 24 grados de máxima las mínimas, continuarán parecidas a las de hoy, es que entra un frente por el norte peninsular que va a empujar aire frío hacia nuestra provincia, así que vamos ya a ver qué tiempo nos espera mañana jueves en la provincia de Valladolid. En cuanto al cielo, va a ser una jornada parecida, porque vamos a tener cielos prácticamente despejados por todo el territorio, puede aparecer algo más de nubosidad en la primera mitad del día, de manera que por la tarde estará un poquito más despejado. Fíjense y atentos porque esas temperaturas, como les decía, se van a desplomar mañana 8 o 9 grados, nos vamos a quedar con tan solo 22 grados en la zona norte, en tierra de campos, pero es que no van a superar los 20 en la zona este de la provincia, en toda la zona de la ribera del Duero, en la zona de Campaspero y Peñafiel, esas temperaturas mínimas, estas temperaturas máximas, perdón, muy bajas, en cambio las mínimas, bueno, pues no van a experimentar grandes cambios mañana, se van a quedar también bajas, bastante frescas, entre los 8 o 9 grados en esta zona de la ribera, mientras que por el resto de la provincia, bueno, pues se van a mantener entre esos 10, 11 grados como norma general. Esas temperaturas, como ven, entre los 23 y los 24, 24 grados por el suroeste de la provincia y esas temperaturas mínimas entre los 10 y los 11, que no van a variar mucho. El viento mañana va a soplar de componente noreste, por lo tanto mañana va a ser una jornada, bueno, pues como les decimos soleada, pero con la característica de esas temperaturas máximas que se desploman completamente, así que tendremos que sacar casi casi el abrigo. ¿Cómo va a ser los próximos días? Bueno, pues no les doy muchas esperanzas, porque esas temperaturas máximas continúan igual de bajas, por lo menos hasta el domingo. Además, esas temperaturas mínimas que tampoco se elevan, continúan bajas, alrededor de los 8 o 9 grados, ya veremos si para la próxima semana esas temperaturas se van recuperando un poquito, se lo iremos contando poco a poco aquí en el tiempo de la 8. Y ahora terminamos con las fotografías que nos envían ustedes cada día a este número de WhatsApp y a través de las cuales conocemos un poquito más de los municipios de la provincia. En este caso nos mandaba esta fotografía Mónica, desde Castronuño, con esas preciosas riberas que hay en este municipio. Se la conoce como la Gran Florida del Duero, un municipio con casi 900 habitantes situada en la comarca de Tierra del Vino. Gracias por habernos acompañado esta noche. Que pasen feliz noche y nos vemos mañana. Adiós. Mónica 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 Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Ríoseco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.